Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sarah Tokars Sarah Ambrusco, quien tiempo después sería conocida como Sarah Tokars, nació el 28 de junio de 1953 en Buffalo, una pequeña ciudad en las costas del lago Erie, al norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Una de las características particulares del lugar era que, debido a su baja densidad demográfica, la mayoría de los habitantes solían conocerse entre sí. Sarah fue la hermana del medio de las siete hijas del médico John Stephen Ambrusco y su esposa Phyllis Irene Eusterman, quien se encargaba de atender el hogar y cuidar a las niñas. Ambos provenían de dinastías de inmigrantes europeos que trabajaron duro para lograr sus metas. La pareja siguió el ejemplo de sus ancestros y puso todo su empeño en lograr las condiciones para poder cubrir todas las necesidades e incluso darles algunos lujos a sus siete chicas rubias. Según algunas reseñas, los Ambrusco tenían un fuerte sentido de pertenencia familiar. Entendían la importancia de esforzarse al máximo para superarse y funcionaban como un clan. Sarah y sus hermanas crecieron felices y con buenos estímulos gracias al cuidado y al ejemplo de sus padres. Luego llegó el momento en que comenzaron a establecer sus propias familias. Se separaron físicamente, pues residían en ciudades dispersas de costa a costa. Sin embargo, el vínculo emocional permaneció inalterable y todas se mantenían en contacto estrecho entre ellas y con sus padres. Para finales de la década de los 70, Sarah trabajaba como maestra de escuela primaria en Florida. Aunque era una joven que amaba su vida, no se sentía totalmente realizada. Era bella, extrovertida y a menudo destacaba como el alma de las fiestas a las que asistía. Pero ya la rutina de mujer soltera e independiente no le parecía tan satisfactoria. Sarah quería más. Soñaba con tener un esposo amoroso, un hogar e hijos, tal como ya los tenían muchas de sus hermanas. En algún momento logró conseguir a esa pareja con la que pensó pasaría el resto de su vida. Así, a inicios de la década de los 80, Sarah se había mudado a Atlanta después de casarse con el dueño de un gimnasio local, a quien conoció casualmente en una playa. Durante un tiempo había dado clases de aeróbics en el club de su esposo, situado en la zona norte de la ciudad. A ese lugar acudían, entre otros, los Atlanta Falcons, algunos jóvenes inversores de la floreciente escena de clubes nocturnos de la ciudad y bellas chicas de la localidad, algunas de las cuales acabaron contribuyendo a la ruptura de su matrimonio. Lamentablemente, su proyecto de felices para siempre no salió como había planeado. Y no porque ella no lo intentara con vehemencia, sino porque era difícil hacer funcionar un matrimonio con alguien que no podía permanecer fiel y faltaba a sus compromisos conyugales. Sarah estaba desconsolada debido al engaño y a la ruptura, pero decidida a seguir adelante. No estaba lista para renunciar al amor y a sus sueños de conocer a un buen hombre con quien iniciar una familia que se asemejara lo más posible al clan en el que ella había crecido. Sarah era atractiva, ágil y, según sus hermanas, siempre estaba muy a la moda. De su época de animadora en el instituto secundario, había conservado su optimismo y su habilidad para contagiar ese entusiasmo a quienes le rodeaban. Todos esos rasgos positivos de su temperamento la ayudaron a adaptarse fácilmente a su nuevo trabajo, como promotora de los clubes nocturnos donde, con esa chispa, lograba atraer a grandes clientelas. En aquella época compartía un condominio con Chrissy, una de sus hermanas. Sus padres se habían retirado a una ciudad de Florida, a nueve horas al sur de Atlanta, y ella tenía el trabajo soñado, pues el rol de promotora de algunos de los lugares más selectos de la región era algo que muchas jóvenes deseaban. Sin embargo, la vida en la gran urbe la hacía sentir un poco solitaria y seguía en busca del amor. Una noche, Sarah vio en las noticias un rostro familiar que la sorprendió. Se trataba de Frederick Tokars, un fiscal junior que hacía el rol de asistente en un juicio por un crimen de alto perfil, a quien sus allegados llamaban Fred, como nos referiremos a él en adelante. Fred era alto y delgado, con un rostro que no se podría calificar de atractivo, pero que irradiaba inteligencia y seguridad. Llevaba anteojos de Carey y peinaba su rebelde cabello castaño claro detrás de sus prominentes orejas. Algunas reseñas de la prensa llegaron a compararlo con Clark Kent, no como superhéroe, sino como el periodista poco agraciado. Otros opinaban que parecía un contador, y esa percepción no estaba muy alejada de la realidad, pues esa fue su profesión hasta que logró obtener la licenciatura en derecho en la escuela nocturna. Sarah había conocido a Fred en Nueva York, cuando ambos eran adolescentes. Él era del mismo suburbio y, al igual que ella, formaba parte de una familia numerosa. Incluso en su juventud, uno de los hermanos Tokars había salido con una de las hermanas Ambrusco. Mirando la pantalla del televisor, a Sarah le pareció una señal del destino toparse con ese viejo amigo en aquella gran ciudad, tan lejana de sus orígenes. Aunque el tiempo había pasado y ella ya tenía 31 años, aquellos recuerdos la llevaron de vuelta a su adolescencia. Después de todo, no había cambiado mucho. Llevaba su cabello rubio largo más allá de los hombros, al igual que en la secundaria. Era extrovertida y juvenil o tal vez algo aniñada. La familiaridad de la imagen del hombre delgado la llevó incluso más atrás, a su infancia. Echaba de menos la época en la cual vivía una vida protegida, cálida y menos agitada cerca de su padre, quien había sido un hombre en el que todos podían confiar. Y su madre, que fue siempre tan dedicada a todas sus hijas. Lo cierto es que la felicidad de ver un rostro familiar hizo que Sarah decidiera impulsivamente llamar a Fred y pronto la conversación dio paso al acuerdo para una cita. Lo que ella no sabía era que el apodo de Fred en la oficina del fiscal era Fast Fred o Fred el Rápido, lo cual, según el asistente del fiscal de distrito, John Turner, se debía a su ambición y constante autopromoción. Además de sus deberes habituales, también era juez de tránsito a tiempo parcial, pero en realidad no quería seguir siendo fiscal. Aunque albergaba aspiraciones políticas para las cuales su cargo en ese momento resultaba útil, el verdadero deseo de Fred era ser abogado tributario, ya que sabía que allí era donde estaba el dinero. Y además, le encantaba la vida nocturna de Atlanta. Fred cautivó a Sarah y a su hermana Chrissy con historias sobre casos en los que supuestamente había trabajado y en los que, según sus relatos, con frecuencia era el protagonista. Se mostraba a sí mismo como un héroe casi de película, que apresaba a los malos y ponía a salvo a los pobres, los oprimidos y las damas en peligro. Para las dos hermanas, cada relato de Fred era una ventana abierta a un mundo sombrío, del que habían estado aisladas toda su vida, gracias a sus protectores padres y a su unión como familia. A la vez les producía cierta fascinación enterarse del lado oscuro de la sociedad, siempre que ellas estuvieran a salvo en su condominio, seguras en sus trabajos y resguardadas. Al perseguir a los delincuentes, según el punto de vista de Sarah y de Chrissy, Fred hacía algo más importante que ganar dinero, pues estaba demostrando carácter moral y ese, precisamente, fue considerado su mayor atractivo. Además, al ser un joven y ambicioso abogado, Fred personificaba el tipo de hombre con el que Sarah y sus hermanas pensaban que debían casarse. Las cosas avanzaron rápidamente para los antiguos amigos, quienes comenzaron a salir como pareja. El joven noviazgo se convirtió en compromiso y no pasó mucho tiempo antes de que hablaran de llevar la relación al siguiente nivel. Sarah prefería una boda por la iglesia para sellar la unión, no solo legalmente, sino que ante la fe católica en la que fue criada. Pero Fred opinaba distinto. Ella estuvo dispuesta a ceder y, en vez de un enlace eclesiástico, tuvieron una sencilla ceremonia civil en la oficina de un juez, donde tomó el apellido de su esposo, y a partir de ese momento pasó a ser conocida como Sarah Tokars. Ella estaba llena de ilusiones porque pensaba que por fin había conseguido materializar su sueño de la infancia. Tenía a su lado a un buen hombre, la promesa de tener hijos y un hogar en los suburbios. Ni siquiera le pasaba por la mente que la resistencia que Fred mostró en cuanto a la ceremonia eclesiástica era apenas el anuncio de lo que estaba por venir. Esa incapacidad para entenderla o la abierta indiferencia ante las necesidades de ella se presentaría muchas veces de ahí en adelante. Como Sarah creció en una familia religiosa muy tradicional, aspiraba a tener una relación de pareja como la de sus padres y tener sus propios hijos para darles la misma infancia feliz y amorosa en un hogar guiado por los mejores principios. Fred se había mostrado como alguien con valores similares, que luchaba por la justicia y que cuidaría bien de ella y del hogar que iniciarían juntos. No obstante, las aspiraciones de Fred iban en un camino distinto, pero nunca se las comentó a quien ahora se había convertido en su esposa. Una de las razones que lo llevó a iniciar el romance con Sarah era su trabajo como promotora en los sitios nocturnos más selectos de la ciudad. Para las aspiraciones políticas de Fred el Rápido y sus deseos de convertirse en abogado fiscalista o tributario que atendiera a una clientela adinerada, Sarah era una ventaja. No solo era hermosa y de personalidad agradable, sino que por su empleo, también tenía contactos sociales deseables para alguien como él. Formaron pareja con dos objetivos muy distintos, pero mientras Sarah desconocía quién era en verdad su nuevo esposo, él sí tenía muy claro su plan desde el principio. Fred solo vio en ella a alguien que le daría ventajas para sus negocios, en tanto que ella creía que había encontrado al hombre ideal que creó en su imaginación, pero en realidad era un espejismo. Con esos mundos antagónicos en mente, iniciaron una vida en común. Ella esperaba ser un ama de casa dedicada por completo a su familia, pero Fred quería a su lado una mujer igual de ambiciosa que él, que lo ayudara a formar los mejores negocios para llenar sus bolsillos. Para todos, menos para Sarah, fueron evidentes desde el principio las diferencias de criterios en la pareja. Su familia se dio cuenta de que, incluso al principio del matrimonio, Fred no era muy atento con ella. John, el patriarca de los Ambrusco, quien como médico sabía que no siempre era posible llegar a tiempo para cenar con la familia, pensaba que era inusual que su yerno casi nunca cenaba en casa. Siempre estaba trabajando hasta tarde por la noche, algo que solía desanimar a su hija. Sin embargo, los familiares también admitían que, aparte del hecho de que su esposo estuviera fuera tan a menudo, Sarah parecía feliz, y muy buena parte de esa alegría obedecía a que, a los pocos meses de la boda, quedó embarazada de su primer hijo. Como parte de su proyecto de vida en común, ella y Fred compraron una casa de madera gris y adornos de piedra, situada en Kings Cove, una acomodada zona residencial muy cercana al exclusivo Atlanta Country Club. Sarah trabajó a tiempo completo cuando estaba embarazada, pero después de que nació Ricky en 1986, quería quedarse en casa con él. Al fin estaba haciendo realidad su sueño, ya que siempre había querido ser un ama de casa con muchos hijos y un esposo maravilloso a quienes cuidar, al igual que lo había hecho Phyllis, su propia madre. Sin embargo, cuando abordó el tema, su esposo se opuso y dejó claro lo mucho que le molestó que ella no quisiera trabajar. Aunque Sarah quedó atónita ante las objeciones de Fred, decidió no llevarle la contraria. Apenas estaban formando una familia y ella consideraba que no podía permitirse un segundo fracaso matrimonial. Para mantener la paz del hogar, volvió a desempeñar el rol de pacificadora que, según relatos posteriores, siempre tuvo en su familia. Pensando que solo era un mal momento, siguió como si nada y trató de complacer a su esposo. Sarah comenzó a cumplir media jornada en la oficina y hacía el resto de su trabajo desde casa o al menos lo intentaba. Pero los clubes nocturnos de Atlanta no atravesaban su mejor momento, y todo era muy distinto a cuando entró en el negocio por primera vez. Las autoridades habían impuesto nuevas normas para frenar el consumo de licor, con la intención de recuperar el orden en la ciudad que se había descontrolado. En consecuencia, había sanciones más severas para quienes conducían bajo los efectos del alcohol. Se prohibieron las promociones de dos tragos al precio de uno en la llamada Hora Feliz, y los clubes nocturnos estaban sintiendo la presión. Con las ventas en picada y un alto costo de mantenimiento de los locales, muchos establecimientos empezaron a acumular pérdidas y otros al final quebraron. En esa coyuntura, Sarah perdió su trabajo y nuevamente se convirtió en ama de casa. Aunque lo ocurrido no era en absoluto responsabilidad de Sarah, Fred se mostró resentido. Su plan nunca fue tener una esposa a la cual mantener, sino alguien que lo ayudara a enriquecerse. Puede que ocuparse del hogar y de su hijo fuera el íntimo deseo de la joven madre, pero no era esa la forma en la que deseaba que ocurrieran las cosas. Era un mal momento para estar desempleada, porque Fred acababa de tomar un enorme riesgo en su carrera. Había dejado la oficina del fiscal y comenzó su propia práctica privada. En casa, todo empeoró cuando las presiones financieras sobre el matrimonio se dispararon. La vivienda, aunque estaba construida en una urbanización de lujo, necesitaba reparaciones importantes. Fred ya no recibía un cheque de pago regular y además habían perdido los ingresos de Sarah de alrededor de 40 mil dólares al año, que en la actualidad serían unos 94 mil dólares. Lo primero que hizo Fred cuando Sarah perdió su trabajo fue tomar el control total de las finanzas familiares. Le daba a su esposa una asignación semanal para comestibles, pañales, servicios públicos y todo lo que hiciera falta. Al mismo tiempo, se negó a comprar muebles nuevos o hacer reparaciones básicas en el hogar. Fred también empezó a poner objeciones cada vez que Sarah quería visitar a su familia. Si ella insistía en ir de todos modos, él a menudo se negaba a darle dinero para la gasolina o para pagar una habitación, porque sus padres vivían a nueve horas de distancia y ella deseaba conducir durante cuatro o cinco horas, descansar en un hotel y retomar el viaje al día siguiente porque iba con el niño. Pese a sus objeciones, Fred a veces se unía a su esposa en esas visitas a Florida, pero no viajaban juntos. Los Ambrusco notaron que él siempre tomaba un avión para viajar rápido y con más comodidad, mientras que Sarah y el bebé hacían solos el recorrido de nueve horas en auto de ida y nueve de vuelta. Pese a los crecientes problemas entre la pareja, en 1988, Sarah dio a luz a Michael, su segundo hijo, y al que todos llamaban Mike. Para ese momento le comentó a su hermana Chrissy que el motivo por el cual decidió embarazarse a pesar de que su matrimonio no andaba bien, era porque no quería que Ricky fuera hijo único, sino que los dos niños se tuvieran el uno al otro pasara lo que pasara. Se supondría que con la llegada del nuevo bebé las cosas dentro del hogar mejorarían, pero apenas cuatro meses después del nacimiento de Mike, Sarah redactó un testamento de dos páginas en un blog de notas color amarillo. Escribir el documento no fue un gesto ocioso o improvisado. De hecho, la mujer buscó dos testigos que lo firmaron y luego lo legalizó ante un notario. El Nuevo Testamento revocaba todos sus testamentos anteriores, dejaba todos sus bienes a sus dos hijos, a la vez que nombraba a su hermana, a Teresi Ambrusco, una abogada que vivía en San Francisco, como albacea testamentaria y fideicomisaria de los niños. Su hermana menor, Karen, se convertiría en la tutora de sus hijos en caso de que su esposo no le sobreviviera, según escribió Sarah. Aunque la pareja ya tenía algunos problemas, esta fue la primera señal real de que Sarah estaba preocupada por el bienestar de sus hijos en caso de que le ocurriera algo. También fue un indicio de que su matrimonio se estaba desmoronando. Se podría pensar que el testamento no era muy significativo, ya que Sarah tenía pocas propiedades y ningún dinero. Pero, como provenía de una familia con estabilidad financiera, existía la posibilidad de que heredara algunos bienes, y quedaba claro que la mujer no confiaba en Fred en lo relacionado con las finanzas familiares y el futuro de sus hijos. Al parecer, quería asegurarse de que en caso de sucederle algo a ella, al crecer, los chicos tuvieran su propio dinero y que nunca estuvieran bajo control de otra persona. Para ese momento, Fred trabajaba en defensa penal, todo lo contrario a lo que antes hacía. Alquiló un local a Murray Silver y además era juez municipal de Atlanta. Aunque se centró primero en la defensa penal, más tarde amplió su práctica para incluir casos de fraude fiscal y divorcios, ya que eran las áreas del derecho donde se ganaba más dinero. El año en que Fred abrió su bufete coincidió con la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar las leyes de blanqueo de dinero, destinadas a rastrear el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo generadas por la venta de drogas ilícitas. En relación con ese espinoso asunto, Fred escribió un artículo en el Atlanta Business Chronicle en 1990. Sostuvo que esas leyes sobre legitimación de capitales y los controles y exigencias a las transacciones en efectivo se volvieron tan complejas que, al final, los narcotraficantes tuvieron que contratar abogados para que les explicaran cómo eludir este nuevo sistema. Pero, por si fuera poco, indicó que en la mayoría de los casos, esos servicios profesionales no diferían de los prestados a clientes legítimos, ya que, en su opinión, los abogados a menudo blanqueaban dinero sin saberlo. El artículo que Fred escribió para el Business Chronicle generó reacciones e incluso hubo quienes advirtieron que sonaba como a una promoción de sus servicios para ese tipo de actividades no legítimas. Cuando se hizo evidente que Fred había empezado a defender a delincuentes en lugar de perseguirlos, fue un duro golpe para Sarah. Según quienes la conocían, ya para ese momento, sus sueños de un hogar feliz se habían ido desvaneciendo, y ella no tenía el ánimo ni la disposición para seguir alimentando una fantasía de su infancia. Pero, más allá de las ilusiones rotas, había asuntos mucho más concretos y tangibles que hacían peligrar el hogar de la pareja. La nueva práctica de su esposo, de la que él apenas hablaba, añadió un nuevo elemento de tensión, porque Sarah empezó a tener miedo. Desde que Fred comenzó a defender a personas de reputación dudosa, ella empezó a notar que a menudo le pagaban en efectivo. También se dio cuenta de que los clientes eran traficantes de drogas y otros criminales más peligrosos. En medio de todo eso, aunque era obvio que él estaba ganando dinero, el control de Fred sobre los gastos del hogar se podría calificar de cruel. Durante un verano, mientras él pasaba los días y muy buena parte de las noches fuera de casa, se negó a pagar la reparación del aire acondicionado y dejó a su esposa e hijos sumidos en el calor más agobiante. Chrissy recordó que en esa época, Fred solía decirle que su hermana no sabía lo que valía un dólar, y añadió que la actitud de su cuñado mostraba menosprecio hacia Sarah. Afirmaba que ella no podía controlar sus gastos y que cuando se conocieron, estaba llena de deudas. Según Fred, el presupuesto de Sarah era de 400 dólares semanales. Eso podría no parecer demasiado restrictivo, pero conseguir dinero para pagar todos los gastos, con el tiempo se convirtió en una lucha en la que ella era siempre quien tenía que suplicar. Y su esposo, la autoridad que en más de una ocasión, no se conmovía con los ruegos. Sarah intentó tener sus propios ingresos, según relató su hermana Chrissy. Creó una pequeña empresa de promociones llamada Sarah Ambrusco Productions, y empezó a solicitar pequeños contratos en el condado de Winnett. Incluso le hizo propuestas formales a su esposo, no solo para pedirle dinero, sino también para que le hiciera aportes profesionales, ante lo cual él normalmente se burlaba de ella y le negaba apoyo financiero o legal. A Sarah no le resultaba fácil entender la eterna crisis económica de su hogar. Estaba casada con un abogado que había convencido a su padre de que sus títulos de contabilidad y derecho, unidos a los seminarios sobre fiscalización que impartía, le daban acceso a una clientela lucrativa. Sarah siempre había pensado que los abogados ganaban mucho dinero. Pero cada vez que preguntaba por la situación financiera de la familia, su esposo se negaba a hablar de ello. Chrissy comentó que en una ocasión Sarah le comentó que Fred le había prohibido la entrada al sótano de su casa, donde guardaba una caja fuerte y una serie de archivos bajo llave. Esto incrementaba sus sospechas de que el hombre estaba involucrado en actividades ilegales de algún tipo. Con el tiempo, Sarah empezó a valerse de pequeños trucos. Consiguió discretamente tarjetas de crédito a su nombre, que utilizaba siempre que Fred se negaba a darle dinero o cuando él estaba fuera de casa. Pero los pagos mensuales de las tarjetas agravaron aún más sus dificultades económicas. Lo cierto era que para ese momento, ya Sarah no tenía ni con qué vestirse, y comenzó a llevar ropa usada que su hermana le regalaba. A eso había quedado reducida la atractiva mujer que antes de casarse vestía a la moda. Para entonces, sin que nadie de la familia lo supiera, Fred había contratado tres pólizas de seguro de vida para Sarah, por un total de 1.750.000 dólares, equivalentes a 4 millones de dólares en 2024. En los documentos figuraba él como principal beneficiario en caso de defunción de su esposa. Sus hijos solo heredarían los bienes de su madre si él fallecía primero. Fred seguía pasando la mayor parte del tiempo fuera de casa. Sarah llegó a comentarle a Chrissy que cuando Fred llamaba para decir que trabajaría hasta tarde, a menudo escuchaba voces y ruidos de fondo, como si estuviera en un restaurante o un bar. Muchas actitudes sospechosas la llevaron a investigar, pues en su interior tenía la certeza de que Fred estaba teniendo una aventura desde 1989. Incluso buscó el consejo del abogado de divorcios, Stephen Lovowitz. El letrado recordó que Sarah estaba más preocupada por sus hijos que por cualquier otra cosa. Cuando la vio, le pareció una mujer temerosa de su esposo, tanto física como emocionalmente. En esa época, Sarah también contrató a un detective privado llamado Ralph Perdomo para que siguiera a su esposo y le ayudara a obtener evidencia que le permitiera divorciarse de Fred. Cabría preguntarse por qué tantas molestias para un simple divorcio. Pero según recordó el detective Ralph, Sarah le contó que varias veces le había planteado a Fred la idea de la separación legal, pero él nunca estuvo de acuerdo. De hecho, la amenazó con lo que ella más temía, que era quedarse con la custodia de sus hijos. El día que tuvieron esa discusión, el hombre le recordó que se había asociado con la abogada Emily Servinter y le aseguró que tenía los contactos políticos y judiciales para hacer que le entregaran los niños a él. Mientras ella era un ama de casa con poco dinero, su esposo parecía cada vez más poderoso, y en esas circunstancias, Sarah estaba muy intimidada por él y su actitud tenía toda la lógica. Los contactos políticos de los que Fred hacía alarde eran con gente de reputación dudosa y pocos escrúpulos. De hecho, había quedado muy lejos el tiempo en el cual él defendía a la sociedad de las actividades de los criminales. Había cambiado de bando y su esposa deseaba encontrar pruebas de esos hechos irregulares para poder recurrir a la justicia y obtener el divorcio y la custodia de sus hijos. Fred estaba metido en la política, pero no en el condado de Cobb, donde residía, sino en Atlanta. Esa actividad lo llevó a ser tesorero de la campaña de Leah Sears Collins cuando ella ganó la carrera para juez del Tribunal Superior de Fulton. Gracias a esos contactos, era que había conseguido ser nombrado por el alcalde Andrew Young, juez municipal a tiempo parcial. También compareció como testigo de la defensa del sheriff de Fulton, Richard Lankford, durante el juicio que le siguieron por evasión fiscal y extorsión. Según se supo posteriormente, Fred donó más de 7 mil dólares a las campañas de estas personas mencionadas, quienes militaban en el partido demócrata. Pero el dato más interesante es que aproximadamente la mitad de estas donaciones fueron hechas en el nombre de Sarah, que no tenía ni idea de lo que él estaba haciendo. Además, ella era una republicana y conservadora registrada, que no cooperaría con las campañas de candidatos del bando contrario. Así que difícilmente ella hizo esas donaciones. Aunque los contactos políticos de los que Fred alardeaba probablemente no habrían interferido si su esposa hubiera pedido el divorcio, Sarah no tenía forma de saber si sus amenazas eran reales o no. Por eso ella quería tener herramientas que le permitieran darle batalla. Según Stephen, el abogado de divorcios que Sarah consultó, para esa época a la atractiva expromotora de clubes nocturnos le quedaba poca confianza en sí misma. Pero la desesperación que le causaba el deseo genuino de que sus hijos crecieran en una familia cariñosa, sumada al terror de perderlos, le dieron la fuerza necesaria para actuar como una detective. Así Sarah empezó a reunir información sobre Fred que pudiera utilizarse en su contra si lo abandonaba. No solo contrató a Ralph, el detective privado, sino que aprovechó las largas ausencias de Fred para romper las reglas que él imponía y entrar en el sótano donde su esposo guardaba sus secretos. No se sabe cómo lo logró, pero es un hecho que consiguió la combinación de la caja fuerte y obtuvo acceso a información presuntamente perjudicial para él. Entretanto, el detective privado acabó confirmando que Fred mantenía una relación extramatrimonial. A Ralph no se le olvidó ese día en el que conversó con Sarah del tema, porque hacía un calor agobiante, característico del mes de agosto. Sarah se disculpó porque el aire acondicionado estaba dañado desde hacía más de un mes y no podía repararlo porque su esposo se había negado a darle el dinero. Durante esa visita, Sarah fue con Ralph al sótano y le mostró la caja fuerte de Fred. Dentro había documentos, varias bolsas y varios envases que parecían ser de medicamentos recetados. Entonces Sarah le pidió que tomara todos los documentos, hiciera copias y averiguara qué significaban. Pero el detective se negó, argumentando que hacer eso era una violación de la ley. Le dijo que si estaba preocupada, ella misma debía copiar los documentos y dárselos a alguien de confianza. En cuanto a las pastillas, le sugirió ir a su médico de cabecera para que le dijera lo que eran. Desalentada porque el detective básicamente le dijo que no podía ayudarla, Sarah le pidió un favor que para ella era muy importante. Le dijo que si a ella llegaba a ocurrirle algo, él se ocupara de poner en manos de la policía su propia investigación sobre su esposo. Ralph pensó que estaba haciendo un melodrama y que al sentirse traicionada y herida, dejó volar demasiado su imaginación. Lo que no sabían Sarah y Ralph cuando vieron el contenido de la caja fuerte, era que Fred ya estaba en la mira de la policía de Atlanta, porque les resultaba sospechoso que el abogado manejara fondos para empresarios que conseguían mucho dinero rápido y de quienes se pensaba que sus fortunas procedían de actividades ilícitas. Así lo indicó en declaraciones posteriores el mayor Vernon Worthy, jefe de la unidad de investigaciones especiales del departamento de policía de Atlanta, que se hacía cargo de vigilar los clubes nocturnos de Atlanta. A su juicio, Fred les enseñaba cómo entrar en el negocio y era quien los entrenaba. Uno de los contratos a los que las autoridades le pusieron mucha atención fue uno mediante el cual Fred se convirtió en socio de Parrot Adquisition Corporation, propietaria y gestora del club Parrot. En el acuerdo inicial de accionistas y gestión de la empresa, firmado el 6 de marzo de 1990, Fred figuraba no sólo como consejero general, sino también como miembro del consejo de administración y secretario de la sociedad. Sus socios eran James Mason y Billy Carter, que también eran sus clientes. Billy era un antiguo agente especial de la oficina de investigación de Georgia, que había sido despedido tras declararse culpable de agresión simple en Savannah en 1988. James era un empresario de clubes nocturnos locales que contaba entre sus amigos con figuras del deporte de Atlanta, jueces y políticos locales. Según documentos del Tribunal Federal que estaba a cargo de esa causa, cuando James y Billy adquirieron el Parrot, actuaron como testaferros de dos hombres que, debido a sus antecedentes penales, tenían prohibido por ley regentar un club. El motivo por el cual el gobierno federal estaba investigando esa transacción era determinar si el dinero procedente del tráfico ilícito de drogas pudo utilizarse para comprar y gestionar el Parrot. Un año después, Fred tuvo que renunciar a sus cargos en la corporación Parrot luego de ser nombrado en una demanda civil que implicaba a James y al club. Fue sustituido por Julius Klein, un traficante de drogas que, según el gobierno federal, utilizó a James y a Billy para comprar el negocio. Los tres hombres eran también clientes de Fred. Posteriormente, cuando cerró Sneakers sin Marietta, otro club que Sara había promocionado, fueron James y Julius quienes reabrieron el establecimiento con el nuevo nombre de Dion's Club 21 y se convirtieron en figuras claves de su gestión y funcionamiento. Como se puede ver, la desesperada búsqueda de información de Sara y su disposición a insistir en el divorcio la convirtieron en una persona de interés para los aliados de negocios de Fred, vinculados con el tráfico de drogas, así como la parte más oscura del mundo de los clubes nocturnos y de la política local. En noviembre de 1992, se produjo otro suceso que también podría haber puesto en peligro a la madre de dos niños. Los agentes federales que investigaban las acusaciones de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en las que estaban implicados clientes y socios de Fred, citaron a una compañera de James, de quien sospechaban que dirigía una red de distribución de cocaína. El gobierno reconoció que esa mujer no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva, pero los fiscales federales la llamaron a declarar ante el gran jurado para obtener información sobre activos que podrían ser objeto de decomiso civil, lo que a la larga se podría convertir en cargos por evasión fiscal. Como Fred había sido abogado de James, los fiscales federales lo consideraron primero un testigo potencial y más tarde, según quedó asentado en los registros judiciales, otro objetivo de su investigación. La pesquisa de los federales era tan amplia que si el gran jurado lo hubiera deseado, podría haber citado también a Sarah, con el consecuente riesgo de que la gente del mundo criminal quisiera tomar venganza si ella testificaba. Al ver que ni el abogado que consultó ni el detective al cual contrató le habían resuelto nada, Sarah no se atrevió a abandonar a Fred. Nada podía prometerle que conservaría la custodia completa de los niños, así averiguara lo que averiguara, y sus hijos eran todo para ella. Sin embargo, permanecer en ese hogar era todo un desafío. Seguía sintiéndose incómoda, llena de temores sobre la clientela de su esposo. Llegó a contarle tanto a una vecina como a una de sus hermanas, que le había pedido a Fred instalar un sistema de alarma en casa, porque se quedaba sola por la noche con sus hijos muy a menudo. Y ese no era el único problema de seguridad en el hogar. También se quejaba de que su esposo no reparaba la cerradura rota de la puerta corredera de cristal, y aunque ella había tratado de arreglarla, no pudo hacerlo. En medio de todo ese panorama, Sarah era infeliz. Decidió entonces por un asunto de protección emocional que ya no tendría ninguna expectativa sobre su pareja, y que viviría con el único fin de recrear para sus hijos el ambiente de un hogar cálido y amoroso, aunque solo fuera con respecto a ella. Como parte de ese proyecto, inscribió a los niños en un colegio católico donde ella trabajaba como ayudante de docente varias veces a la semana. Era una buena experiencia para Sarah, que en su juventud había sido maestra de primaria y siempre había amado a los niños. Ser parte de esa comunidad educativa hacía que se sintiera fortalecida por la alegría de sus hijos y sus compañeros cuando la veían en las aulas. Desde el momento en que decidió establecer una nueva lista de prioridades en su vida sin Fred a la cabeza, Sarah se refugió aún más en su familia, que era para ella un salvavidas. Así seguía realizando viajes periódicos a Florida. Según Chrissy, a medida que su hermana fue recuperando su confianza, empezó a hablar de volver a buscar un empleo, ya que los niños estaban en edad escolar y ella disponía de más tiempo. Al parecer, Fred le propuso trabajar para él, pero ella lo dudó. Quería el dinero extra para ella y los niños, con el fin de ganar independencia. Lastimosamente, ese despertar de Sarah y todos los planes futuros que había albergado para ella y sus pequeños Ricky y Mike, le fueron arrebatados de la peor manera, cuando finalmente la sombra siniestra a la que tanto temía se cerró sobre ella. Durante la tercera semana de noviembre de 1992, dos hombres entraron silenciosamente en la casa de los Tokars. Era temprano y Sarah y sus dos hijos dormían. Eran los únicos ocupantes de la vivienda, pues Fred no había llegado esa noche o ya se había ido a trabajar. Uno de los intrusos era Curtis Alfonso Rower, un adicto de 22 años a quien sus compañeros de College Park llamaban Cornbread, pan de maíz en español. El sujeto tenía un historial de delitos menores que culminó con el robo de un vehículo por el que estaba en libertad condicional. Nunca había sido acusado de crímenes graves y jamás se había atrevido a quitarle la vida a alguien. Su compañero de fechorías, Eddie Lawrence, era un hombre vinculado a Fred, hasta el punto de ser su socio en una empresa hipotecaria. De acuerdo con registros judiciales posteriores, Eddie le había prometido 5 mil dólares a Curtis por ponerle fin a la existencia de Sarah. Al parecer, Eddie sabía que Sarah dormía en la habitación de los niños y estaba al tanto de que la puerta corredera de cristal estaría abierta porque la cerradura seguía dañada. Los dos entraron en la casa por esa puerta durante la madrugada, pero no se esperaban ser sorprendidos por el perro de la casa, llamado Jake, un Springer Spaniel que le habían comprado a Ricky y resultó un buen protector del hogar. Cuando el can empezó a ladrar, se encendió una luz y los dos hombres huyeron. Según declaró más adelante Curtis, Eddie no quería ser visto por Sarah. Ese mismo mes de noviembre, dos días antes del Día de Acción de Gracias de 1992, Sarah se marchó con sus hijos a la casa de sus padres en Florida. De camino a Bradenton, se detuvo en el aeropuerto de Tampa para recoger a Fred, quien había volado desde Atlanta. El sábado 28 de noviembre, poco después de la 1.30 de la madrugada, estando en casa de la familia de Sarah, recibieron una llamada de la empresa de seguridad que vigilaba la casa de los Tokars. Les avisaron que se había activado una alarma de incendios en su hogar, pero no había fuego. Seis horas más tarde, la compañía volvió a comunicarse con ellos. Había sonado una segunda alarma. John relató después que su hija contestó el teléfono en esa segunda llamada. Lo que no podía recordar con exactitud era si Sarah había dicho que desconectaran la alarma o si fue Fred quien dio la orden. Según Fred, fue Sarah quien tomó la decisión y supuestamente la empresa de seguridad tenía grabada la conversación. Estos detalles que parecen pequeños serían importantes con el paso de los días. Esa misma mañana, Fred se marchó a Atlanta. Sarah y sus hijos se quedaron. Ella compró un árbol de Navidad y les prometió a sus padres que ella y los niños volverían para decorarlo antes de que acabara el mes. A las 11 de la mañana, Fred estaba de vuelta en el condado de Cobb y llamó a Eddie, el socio que había ingresado a su casa unos días antes con propósitos criminales. Según Eddie, la llamada que Fred le hizo era para que fuera a reparar el calentador de agua de la casa que estaba descompuesto, pero él le dijo que no podía. El domingo 29 de noviembre, John llevó a comer a su hija y a sus dos nietos antes de que emprendieran el camino de regreso a Atlanta. Se despidieron alrededor de las 12.45 de la tarde. Después, John recordaría que Sarah y los niños siempre odiaban irse del hogar de los Ambrusco y lloraban en cada despedida. Sin embargo, ese día fue diferente porque todos contaban con que estarían de vuelta con ellos para Navidad. 15 minutos después de que ella y los niños se marcharon, llamó Fred preguntando a John a qué hora debía esperar a su esposa y a sus hijos en casa. El suegro respondió que estarían llegando alrededor de las 9 y media o las 10 de la noche. Al cabo de una hora, Fred hizo una nueva llamada a Eddie. Respecto a esa conversación, el sujeto dijo que fue para notificarle que había conseguido a alguien para arreglar el calentador de agua y que luego hablaron de otros asuntos relacionados con los negocios en los que ambos eran socios. En esa misma conversación, Fred le dijo a Eddie que esa tarde se iría a Montgomery, Alabama, donde tenía una cita con un preso de una cárcel federal. Sarah le había prometido a su padre que lo llamaría apenas llegara a la casa, pero en vista de que ella no se comunicaba, John empezó a angustiarse. Decidieron llamarla, pero la línea estaba ocupada, y eso les pasó en repetidas oportunidades. La compañía telefónica les dijo más tarde que el teléfono había sido descolgado. Lo que se sabe de aquí en adelante corresponde a la reconstrucción de los hechos que lograron hacer los investigadores basados en testimonios. Poco después de las días de la noche, Sarah y sus hijos entraron en el garage. Mike, el más pequeño, estaba dormido en el asiento trasero. Sarah lo dejó allí mientras ella, Rick y Jake, el perro, salían del auto. Pero de la nada apareció un hombre armado. Estaba agitado y llevaba un pasamontaño oscuro. Era Curtis, el hombre contratado por Eddie, el socio de Fred. El hombre reveló más tarde a las autoridades que él estuvo esperando dentro de la casa durante al menos una hora antes de que Sarah y los niños regresaran. Sabía dónde había estado, cuándo volvería y que su esposo estaba fuera de la ciudad. Y una vez más, Eddie estaba con él. Al principio, Curtis creyó que Sarah era la expareja de Eddie, porque cuando le ofreció 5 mil dólares para que le quitara la vida, le dijo que ella se interponía en su camino para obtener mucho dinero. En la casa de los Tokars, Jake empezó a ladrar. Curtis le dio una patada al perro y obligó a Sarah y a Rick a volver al auto. Se subió al asiento trasero detrás de Sarah, junto al pequeño Mike que estaba dormido. Le puso el arma de fuego en la cabeza y le ordenó que condujera. Según el relato posterior de Curtis, Sarah le suplicaba que no le hiciera daño a ella ni a sus hijos. Curtis dijo que no estaba seguro de qué hacer, pues todavía no le habían pagado para quitarle la vida, y de repente no pudo localizar a Eddie, quien lo había dejado solo en la casa. Molesto por sentirse abandonado, Curtis le ordenó a Sarah que lo llevara a un complejo de viviendas en Atlanta, pero ella no sabía cómo llegar ahí. Aproximadamente a un kilómetro de la casa de los Tokars, Curtis le dijo a Sarah que girara por una calle oscura que terminaba en un callejón sin salida. En lugar de eso, Sarah se detuvo a un lado de la carretera. Para entonces, Mike se había despertado y había comenzado a tirar de la manga de Curtis, pero Eddie le había advertido que no tocara a los niños. Sarah desesperada le ofreció a Curtis su bolso y luego le rogó que se fuera, que tomara el auto y cualquier cosa de valor y que no les hiciera daño a sus hijos. Mientras estaban estacionados a un lado de la vía, se presentó Eddie, y según dijo Curtis, Sarah actuó como si lo conociera, pues miró hacia atrás y vio al sujeto desconcertada. En ese momento, Curtis accionó el arma que llevaba encima, una escopeta recortada. El proyectil le dio a Sarah en la nuca. Mientras se desplomaba sobre el volante, el automóvil con el motor aún en marcha, cruzó la carretera y se detuvo en un campo cercano. Los criminales huyeron. Rick, que iba en el asiento delantero, se acercó y giró la llave. El motor se detuvo. Sacó a su hermano pequeño del asiento trasero. Rick tomó la mano de Mike mientras corrían por un campo hacia una casa cercana en busca de ayuda. Los niños estaban aterrorizados y lloraban desconsoladamente. Querían que alguien llamara a su abuelo, quien era médico y podría curar a su madre. Eso fue lo que relató el propietario de una casa en los suburbios de Atlanta que respondió a la llamada a su puerta esa fría noche y se encontró con la triste imagen de los dos pequeños. El niño mayor temblaba de miedo mientras hablaba y le dijo que un hombre malo le disparó a su mamá. El dueño de la casa, sin poder creer lo que había escuchado, volvió a preguntarle al niño qué pasó y quién le disparó a su madre. Y él dijo que un hombre malo de piel oscura con un arma de pirata. El lugareño que acogió a los niños y un amigo fueron guiados por los niños, quienes les enseñaron una camioneta que estaba al otro lado del campo. Allí comprobaron que el increíble relato de los pequeños era cierto, pues cuando abrieron la puerta, cayó el cuerpo de una mujer joven, con la cabeza casi destrozada. De inmediato dieron parte a las autoridades. El detective Patrick Banks, de la oficina del sheriff del condado de Cobb, nunca pudo olvidar su primera impresión al llegar al lugar del crimen. Según declaró posteriormente, se sintió enfermo de ira al ver a los dos niños pequeños manchados de sangre, temblando de miedo, arropados con una manta en la parte trasera de una ambulancia. Patrick y otros detectives del condado de Cobb, ignoraban en ese momento que se verían envueltos en uno de los casos más escandalosos de Atlanta. En vista de las terribles circunstancias que rodearon el crimen, y de que Fred era un conocido abogado local y exfiscal, lo ocurrido con su esposa fue una noticia a la cual los medios le dieron gran cobertura. Esa misma noche, las autoridades localizaron a Fred en un hotel de Montgomery. Según dijo su abogado posteriormente, el hombre estaba destrozado cuando le informaron lo sucedido. Entretanto, la policía de Florida llegó a la casa de los Ambrusco en Bradenton, poco después de la medianoche con la terrible noticia. A John le llamó la atención que su yerno estaba histérico la primera vez que habló con él por teléfono. Los detectives que trabajaban en el caso Tokars pronto descubrieron que no había nada que Sarah hubiera hecho en su vida que pudiera conducir a un final como el que tuvo. No tenía adicciones, enemigos, aventuras ni vínculos con nadie cuestionable. Pronto las miradas se dirigieron hacia su esposo, pensando que el ataque fatal pudo haber sido algún tipo de represalia por parte de un cliente enfurecido. Cabe recordar que para esa época, la tecnología para analizar muestras de ADN y usarlas como evidencias estaban en su etapa inicial. En consecuencia, la escena del crimen tampoco ofrecía mucho material para los investigadores, pues no había huellas dactilares, ni un casquillo de proyectil, ni otros elementos probatorios de interés. Pese a lo terrible que resultaba la idea de hacerlos revivir el momento, tuvieron que entrevistar a los niños, pues eran los únicos testigos de lo ocurrido. Fue entonces cuando los detectives supieron que Sarah había sido abordada por un sujeto armado cuando entró a su casa. Pensaron en un posible robo, pero esa hipótesis no tenía sentido porque un ladrón sorprendido por la dueña de la casa no reaccionaría raptándola a ella y a sus hijos para luego dispararle. Algunos elementos en el hogar llamaron la atención de los detectives, como el hecho de que la puerta corrediza de vidrio en la parte trasera de la vivienda había quedado abierta. Más extraña aún resultaba la puerta interna, que conducía desde el garage a la casa, pues el pomo estaba al revés y ese defecto hacía imposible cerrar la puerta desde dentro. De inmediato se preguntaron por qué alguien haría eso si era una evidente falla de seguridad en el hogar. Ante las dudas que surgieron, los investigadores querían tener la oportunidad de conocer la perspectiva de Fred sobre cómo pudo haber sucedido la tragedia. Por eso le pidieron que tan pronto como fuera posible, los acompañara a hacer un recorrido por el interior de la casa para identificar cuáles objetos estaban fuera de lugar o si faltaba algo, pero el viudo estaba reacio a hacer lo que la policía le solicitaba. Fred se presentó ante los detectives Patrick y Brad McIntyre, quienes lo describieron luego como un desastre, pues balbuceaba y sollozaba. Dijeron que, si bien eso era comprensible, no podían entender su falta de cooperación al negarse a caminar por la casa con los investigadores que trabajaban para resolver el crimen de su esposa. Además, les generaba suspicacia que una de las primeras llamadas de Fred, apenas supo lo ocurrido con Sarah, fue a su propio abogado defensor. Como tenían sus sentidos en alerta, Patrick y Brad sintieron olor a licor en el aliento del viudo. Howard Weintraub, el abogado que acompañaba a Fred, intentó justificar ese hecho diciendo que le dio a su cliente un par de cervezas para calmarlo de su estado de conmoción. Los detectives no querían juzgar, pero según relataron posteriormente, pensaron que si bien todo el mundo maneja el duelo de manera diferente, todo en Fred les parecía extraño. Pensaban que la reacción cuando alguien se entera de que a un ser querido le quitaron la vida puede ser incredulidad, ira o confusión. Pero tomar una o dos cervezas por la mañana era totalmente extraño. También les parecía una actuación poco inteligente por parte del abogado Howard, pues tenía que saber que a su cliente le iban a hacer preguntas serias e importantes que debería responder estando en plenitud de facultades. Cuando finalmente pudieron hacer el recorrido por la casa, los investigadores quedaron desconcertados por la actitud de Fred, quien dijo que no recordaba mucho cómo estaba asegurada la casa. Y ese no fue el único detalle sobre el cual tenía dudas. Según dijo, no recordaba si puso la barra de seguridad en la puerta corrediza de vidrio que tenía la cerradura dañada. Tampoco tenía la certeza de si las joyas de Sarah estaban alteradas. Ni siquiera podía explicar por qué la caja fuerte estaba abierta y vacía, y en cuanto a la cantidad de dinero que se habrían llevado, dijo que podría haber tenido 1.500 dólares guardados allí. Siendo un abogado reconocido con experiencia penal, a los detectives les causaba extrañeza que estuviera tan dudoso de estos detalles sobre su propia casa. Sin embargo, en vista de que Fred no pasaba mucho tiempo en su hogar, podría ser admisible su conducta. Pero el hombre no dejaba de sorprender porque de lo único que estaba seguro, era de que su guitarra había sido movida. No sabía de joyas, ni de dinero, ni de caja fuerte, pero sí del instrumento musical. Patrick y Brad continuaron repasando con Fred la casa, el horario familiar y las rutinas, para llevarse una nueva frustración. Simplemente dijo no recordar mucho. Unas tres semanas después del crimen de Sarah, la policía arrestó a Eddie gracias a información aportada por unos contactos de los detectives, quienes relataron que antes del ataque fatal contra la víctima, él había estado buscando un sicario. En una declaración formal a la policía, Eddie negó tener cualquier tipo de vínculo con el crimen. Para ese momento, no se había hecho pública su relación con Fred, quien le había prestado 70 mil dólares. Las empresas en las que eran socios tenían problemas financieros y Eddie enfrentaba cargos penales por emitir cheques falsos. Varios días después, el novio de la hermana de Curtis, que también trabajaba para Eddie, se acercó a la policía del condado de Cobb con un relato interesante. Señaló que Eddie le había ofrecido cinco mil dólares por quitarle la vida a Sarah y que él no aceptó, pero pensaba que su cuñado sí. Empezaron el rastreo del hombre que podría tener la clave para desentrañar el crimen de la joven madre, y dos días antes de Navidad, la policía sacó a Curtis de debajo de una cama donde estaba escondido en la casa de un primo al suroeste de Atlanta. Doce horas después, el autor del disparo fatal había confesado sus acciones, aunque le dijo a la policía que al momento de los hechos no había tenido la intención de quitarle la vida a Sarah. Según dijo, Eddie le golpeó el brazo y el arma se disparó de forma accidental. Ante la cercanía de la Navidad, Fred estaba con sus dos niños en la casa de los padres de Sarah. La policía lo llamó y le contó no sólo del arresto, sino sobre las declaraciones de Curtis que involucraban a Eddie. John recordó tiempo después que su yerno no había reaccionado ante la noticia. Extrañado, John le pidió a Fred que les contara sobre ese tal Eddie, pero el hombre insistió en que no creía que su socio estuviera involucrado. Uno de los cuñados de Sarah relató más adelante que Fred seguía diciendo que le preocupaba que la policía estuviera haciendo un trato con Eddie y Curtis para testificar en su contra. Esa afirmación no hizo más que incrementar las sospechas de sus allegados. El día después del arresto de Curtis, Fred supuestamente atentó contra su propia vida. Era nochebuena y estaba en Florida, pero había dejado a sus hijos con la familia de Sarah para ir a un hotel. Se encerró en su habitación, colocó un cartel de no molestar en la puerta y se tomó unos analgésicos con una bebida alcohólica. La familia tenía previsto un paseo y cuando Fred no se presentó para ir a Bunch Gardens, su suegro John fue a su habitación de hotel y lo encontró inconsciente. A su lado había una nota de despedida donde se disculpaba por el dolor y la tristeza que su estilo de vida había causado. Agregaba que nunca quiso que Sarah ni nadie saliera lastimado. Terminaba la larga nota culpando a la cobertura de los medios, diciendo que la prensa lo hacía sentir como un sospechoso, algo que no podía soportar más. Ese acto de Fred dividió las opiniones. Algunos señalaban que nunca tuvo la intención real de acabar con su vida y que hizo ese gesto porque sabía que la familia lo estaba esperando y que alguien iría a buscarlo. Del lado opuesto, había quienes pensaban que al ver que los dos hombres que supuestamente contrató para ultimar a su esposa habían sido capturados y confesaron, él sabía que todo había terminado, pero no quería ir a prisión. Hábil como siempre, Fred a través de su abogado respondió a los señalamientos en su contra. El letrado dijo que su cliente estaba desesperado ya que no sólo había perdido a su esposa, sino que era acosado por los medios. En cuanto a Curtis, lo describió como un drogadicto con un historial de problemas mentales que había improvisado una confesión a partir de numerosos informes televisivos. Afirmó que el sujeto acusó a Fred de solicitar el crimen de su esposa no porque fuera cierto, sino porque era lo que la policía quería escuchar. Por su parte, Fred rogó a los medios que lo dejaran en paz y dijo que la pérdida de su esposa lo había despojado de todo aquello por lo que tanto había trabajado. En cuestión de días, comenzó a tomar medidas para dejar atrás su vida en Atlanta. Cerró su práctica jurídica y liquidó sus activos. Además, puso la casa en venta, alquiló un contenedor de basura en el que tiró buena parte de los objetos del hogar y se mudó a West Palm Beach con su madre. Dejó a sus hijos al cuidado de sus abuelos maternos y de todas las hermanas de Sarah que se rotaban para cuidar de ellos. Los visitaba dos veces al mes. En medio de todos esos cambios y pese a haber puesto distancia física con Atlanta, Fred seguía en la mira de las autoridades y no sólo era por el crimen de su esposa, sino también por las graves sospechas de que se dedicaba a actividades ilícitas. Mientras la policía del condado de Cobb indagaba sobre los vínculos de Fred con Eddie, quien junto con Cortis había sido acusado del homicidio de Sarah, un gran jurado federal estaba explorando las relaciones del abogado con hombres acusados de narcotráfico o con sus testaferros. En 1993, los investigadores federales habían puesto a Fred en la mira de una investigación sobre tráfico de drogas, y uno de sus objetivos era averiguar si sus conocimientos sobre blanqueo de capitales eran realmente tan básicos como afirmaba. Para ese momento no estaba claro si las investigaciones en curso encajarían y serían complementarias, pero eso no detenía su avance. El fiscal de distrito de Cobb, Tom Charon, dijo que podrían pasar años antes de que saliera a la luz toda la verdad detrás del ataque fatal contra Sarah, pero estaba dispuesto a esperar y a no rendirse. A diferencia del fiscal de distrito, los medios parecían tener prisa por poner de relieve las implicaciones del crimen, los antecedentes de Fred y las muchas aristas que el caso mostraba. De hecho, algunas reseñas hacen referencia a que el fallecimiento de Sarah se convirtió en un generador de ingresos alternativos para todos los que la conocieron o estaban familiarizados con el caso. Agentes y productores de televisión y de cine en Hollywood contactaban a esas personas para solicitar sus derechos para contar su versión de los hechos a cambio de una tarifa. Esas ofertas se las hicieron a sus padres y hermanas, a Fred, a los periodistas que cubrieron la historia y a todos los investigadores del caso. Incluso el abogado de divorcios y el detective privado que Sarah contrató fueron tentados con el pago de derechos. Y todo ese movimiento alrededor del caso, de alguna manera sirvió para que la verdad saliera a flote y para que se llevaran a cabo los juicios contra los implicados en el crimen con suficientes evidencias. Finalmente, en 1994, un tribunal federal declaró a Fred Tokars culpable de extorsión, lavado de dinero y cargos relacionados con conspiración para drogas en un tribunal federal. El castigo por esos delitos fue de cuatro cadenas perpetuas en una prisión federal. La justicia para Sarah demoró más, porque el juicio por los cargos de homicidio se llevó a cabo en enero de 1997. Eddie Lawrence y Curtis Rower aceptaron acuerdos de declaración de culpabilidad a cambio de sentencias más benévolas. En el caso particular de Eddie, fue puesto bajo el programa de protección y se convirtió en el testigo estrella en el juicio por asesinato contra quien fuera su socio en diferentes empresas de dudosa reputación. Como todo lo relacionado con Fred, la polémica también se presentó en relación con el juicio por el crimen de Sarah, pues muchos consideraron que era incurrir en un gasto innecesario para la justicia, en virtud de que Fred ya estaba cumpliendo cuatro cadenas perpetuas. Al respecto, varios sitios web reseñaron que el fiscal de distrito del condado de Cobb para esa época, Tom Sharon, era un entusiasta defensor de la pena capital, y llevó el caso a juicio con la esperanza de conseguir esa sentencia para Fred. Fue así como el 8 de marzo de 1997, el jurado encontró a Fred Tokars culpable del asesinato de su esposa Sarah Tokars. Cuatro días más tarde, se informó que la fiscalía había aprobado, más allá de toda duda razonable, las circunstancias agravantes que justificaban pedir la ejecución del acusado, pero aún así decidieron imponer solo cadena perpetua. Durante sus primeros años en la prisión federal, Fred trató de ser útil. Estuvo en protección de testigos y fue decisivo en la resolución de seis crímenes. Su método fue hacerse amigo de los implicados y lograr que le confesaran sus delitos, a veces con el pretexto de ayudarlos como abogado desde la cárcel. Según se informó, Fred hizo esto para que algún día sus hijos supieran que él era capaz de hacer el bien. En cuanto a Sarah, sus allegados velaron por ella incluso después de su partida. Si bien fue originalmente sepultada en Arlington Memorial Park, en Sandy Springs, Georgia, el 3 de diciembre de 1992, tras la condena de Fred por su participación en el crimen. Sus restos fueron exhumados y luego enterrados en Mount Olivet, cerca del lugar de residencia de sus padres, John y Philly San Brusco. Por su parte, las seis hermanas de Sarah se dedicaron con todo su amor y fortaleza a darles soporte emocional y de todo tipo a sus sobrinos, a quienes criaron junto a los abuelos en Bradenton, Florida. Con el tiempo, Ricky se convirtió en técnico en emergencias médicas y Mike logró una beca para la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York y obtuvo una maestría en periodismo. Una de las recomendaciones que resultó fundamental para que Columbia lo admitiera y le diera la beca de la maestría fue la de Robin McDonnell, un colega periodista. Señaló que Mike sabía cómo la vida, ya fuera la política, las enfermedades o las circunstancias, podía afectar los destinos de las personas y todo lo que se necesitaba para sobrevivir. En su opinión, eso le daba una empatía y una visión de los demás que Robin consideraba invaluable, y agregó que Mike quería contar esas historias. No obstante, Mike llevaba en su interior la huella del dolor de lo vivido. Aunque escribió un par de libros y tuvo diferentes empleos en el mundo del periodismo y la escritura como fórmula para ganarse la vida, no le iba tan bien como deseaba. Incluso había trabajado en Nueva York y en Los Ángeles con la esperanza de hacer su vida en un lugar donde encontrara cierta estabilidad. En marzo de 2020, por un capricho o quizás persiguiendo un sueño, decidió conducir desde Florida hasta California para reinventarse, e inició el viaje junto a su perro labrador llamado Frank. Esa no fue una buena idea, pues en ese momento se estaban iniciando todos los controles sanitarios debido a la pandemia por la propagación del coronavirus. En consecuencia, enfrentó grandes dificultades para conseguir un motel, y más difícil aún se le hizo encontrar trabajo. Ya el joven había librado varias batallas contra la depresión, y el hecho de no conseguir un empleo que le diera satisfacción intelectual y económica lo llevaba en ocasiones a tomar decisiones apresuradas, según dijo la familia posteriormente. En medio del complicado escenario por la pandemia de COVID-19, el viaje de cuatro días afectó su cuerpo. Era un hombre alto y con sobrepeso. Empezó a sentirse débil al llegar a la costa oeste. Una tía que vivía allí estaba preocupada y fue a verlo. Él no se había quedado en casa de esa pariente porque había tenido cáncer y estaba en cuarentena. La mujer lo encontró dentro de su auto, totalmente inexpresivo, pero con vida. Lo llevaron a un hospital donde descubrieron que se le habían formado coágulos detrás de las rodillas. Iniciaron el tratamiento y Mike parecía estar mejorando, pero uno de los coágulos se liberó y se alojó en un pulmón. A sus 31 años, Michael Tokars sufrió una embolia pulmonar y falleció el 3 de abril de 2020. Brendan Flanagan, un abogado del área de Atlanta que creció con Mike en Florida y fue su mejor amigo durante la escuela secundaria y la universidad. Dijo que en los últimos años le parecía que se había perdido y estaba desanimado. Chrissy afirmó que su sobrino fue un luchador toda su vida, pues le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y depresión y aún así no se rindió. Deseaba encontrar la felicidad a través de la música y la escritura. Para la hermana de Sarah, Fred le robó esa felicidad a Mike, quien fue otra víctima de aquella noche lejana. En mayo de 2020, aproximadamente un mes después del deceso repentino de su hijo menor, Fred Tokars, de 67 años, falleció en una prisión federal de Pensilvania. Dijeron que fue por causas naturales después de tener fiebre alta durante días. Su abogado, Jerry Frolich, señaló que su representado padecía diversas dolencias desde hacía años, pues tenía un trastorno neurológico y no pudo caminar durante aproximadamente una década. Su deceso marcó el cierre definitivo de un triste capítulo en la historia de la familia Ambrusco y dejó a los residentes de Atlanta una sensación de justicia, demostrando a todos aquellos que se sienten por encima de la ley, que el crimen perfecto no existe. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.